¡Ya es una mujer! Espérate, 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 compadre Venga, de inicia Así es, María ¿Qué haces? Escúchame, aquí se han cortado, ¿eh, compadre? Sí, pero nos confundimos La letra dice una cosa y la pantalla pone otra Ahora ve que aquí dice otra cosa Desde el principio, compadre Olvídate del final de la canción La letra dice una cosa y la pantalla pone otra Ahora ve que aquí dice otra cosa Que si te la bebés de seguro te va a matar ¡Pum, para, pa! ¡Ahí va! ¡Ya estamos un día! ¡Pum, para, pa! ¡No! ¡Sí, te ya lo hemos callado ahí! La letra dice una cosa y la pantalla pone otra Ahora ve que aquí dice otra cosa ¡Pum, tren, pum, tren, pum, tren, pum, tren! ¡Un pasito para adelante! ¡Un pasito para adelante! ¡Fijal, tren, pierre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ella es... ¡Qué situación en ese momento! ¡ion, tren, tren, tren! ¡Énamorar! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! otra cosa un pasito para que me mueran ahora maría maría no se acabó y el 1 2 3 y el 1 2 3 ahora cantamos 1 2 3 y esto Un, dos, tres María, un, dos, tres Un pasito para atrás Corta Corta, va a ser Corta Corta, va a ser Corta Corta, va a ser Corta, va a ser Corta, va a ser Corta